La nadadora paraguaya Luana Alonso ha captado la atención del mundo deportivo y de las redes sociales tras una serie de eventos que han marcado un hito en su joven carrera. En un giro inesperado de los acontecimientos, Luana anunció su retiro de los Juegos Olímpicos de París 2024, un evento que debería haber sido el culmen de su esfuerzo y dedicación. Este anuncio no solo la hizo viral, sino que también desencadenó una serie de controversias, incluida una pelea con el Comité Olímpico Paraguayo, COP. La situación se complicó aún más con la difusión de rumores sobre su expulsión de la Villa Olímpica, los cuales ella desmintió en sus redes sociales. Luana Alonso, con solo 20 años, se ha convertido en una figura prominente en el deporte paraguayo. Su retiro de los Juegos Olímpicos de París 2024 fue una noticia que sorprendió a muchos. La atleta, que había estado preparándose intensamente para este evento, decidió retirarse en un momento crítico de su carrera. Esta decisión no pasó desapercibida y generó una ola de especulaciones y comentarios en los medios y redes sociales. La controversia alcanzó un punto álgido cuando surgieron informes sobre un conflicto entre Luana y el Comité Olímpico Paraguayo. Estos informes sugerían que Luana había sido expulsada de la Villa Olímpica, una noticia que se difundió rápidamente y que intensificó la atención sobre la situación. Sin embargo, Luana Alonso rápidamente tomó el control de la narrativa a través de sus redes sociales. En una serie de publicaciones, desmintió las acusaciones de su expulsión y aclaró su posición. La nadadora usó sus plataformas para ofrecer una versión clara y personal de los eventos, intentando suavizar el impacto de las noticias negativas y redirigir la conversación hacia aspectos más positivos de su vida y carrera. A pesar del tumulto, Luana encontró un rayo de luz en medio de la tormenta. La atleta compartió con sus seguidores una buena noticia que logró destacar en medio de los recientes desafíos. A través de una historia en Instagram, Luana anunció con gran entusiasmo que había alcanzado un millón de seguidores en la red social. Su mensaje fue claro y cargado de emoción, que un millón. No lo puedo creer. La nadadora, visiblemente emocionada por este logro, agradeció a sus seguidores por su apoyo, a pesar de que el contexto no había sido el más favorable para ella. Quizá esto ocurrió de una manera que no quería, pero quiero agradecerles por el apoyo. En medio de la creciente popularidad y el furor en torno a su retiro y las controversias, Luana Alonso también se vio envuelta en rumores sobre su relación con el famoso futbolista Neymar. La atleta reveló en una entrevista en el programa, Aire de Todos, transmitido por el medio paraguayo Gen, que Neymar le había dado un like, en una de sus publicaciones y le había enviado un mensaje. Luana, con una mezcla de sorpresa y timidez, comentó, me dio un like en una de mis publicaciones y después me mandó un mensaje. La reacción de la nadadora fue inesperada, ya que explicó que no había visto el mensaje de inmediato, respondí tarde. No me llegó el mensaje, quedó en solicitudes. Dos semanas después le contesté y me volvió a responder. Este detalle adicional sobre su interacción con Neymar añadió una capa de interés a la historia de Luana Alonso, convirtiéndola en el centro de atención tanto en el ámbito deportivo como en el de las celebridades. La revelación hizo que los medios y los seguidores se interesaran aún más en su vida, demostrando cómo las redes sociales pueden amplificar los detalles más personales y cómo los atletas se encuentran en el ojo del huracán incluso fuera del ámbito competitivo. En resumen, el camino de Luana Alonso, marcado por su sorprendente retiro de los Juegos Olímpicos y las controversias con el Comité Olímpico Paraguayo, ha sido complicado, pero también ha revelado aspectos fascinantes de su vida personal y profesional. La manera en que manejó la situación, desde desmentir rumores hasta celebrar sus logros en redes sociales, demuestra una resiliencia notable y una habilidad para navegar en el complejo mundo de la fama y el deporte. Su historia es un recordatorio de que, incluso en medio de adversidades, siempre hay espacio para el optimismo y el crecimiento personal. La capacidad de Luana para encontrar luz en la oscuridad y conectar con sus seguidores a través de sus logros personales y profesionales resalta la importancia de mantener una perspectiva positiva y seguir adelante a pesar de los desafíos.